... ...hay un poco de calidad de muchos pasaderos... ...ala, mira la paleta de esas de ese... ...ahí se ve estupendamente... ...no, no, no, sí deberíamos de ir... ...lo demás es que... ...alcaldesa, muchísimas gracias... ...hombre, claro que sí, ojalá, ojalá, qué suerte que poníamos... Tiene unos barrios que para nosotros son importantísimos porque demuestran lo que queda por acabar en esta ciudad y los abandonos por parte del ayuntamiento. Nosotros creemos que si hay presupuesto o si hay dinero público para los grandes eventos también tiene que haber presupuesto para las necesidades de los vecinos y de las vecinas. ¿Venéis mucho a clase? Oye, pues es que justamente ayer perdí las gafas. Mira qué bien. Frero, se habrá una. Tenemos las últimas que han llegado. ¡Oh, frero! ¡Ay, qué la nena! Vale, adiós abuelita, adiós. ¿La para ya? No, no me canso, pero ya. ¿Qué le he parado? Exacto, claro, te lo puedes regular. El pastore. El pastore. El pastore. En este lugar, por ejemplo, nos parecería importante que hubiera un aparcamiento subterráneo y que arriba pudiera haber un jardín, que es lo que están demandando los vecinos desde hace muchísimo tiempo y que está prometiendo también el ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Y de lo que se trata es de que los hechos demuestren que las promesas se cumplen. Esto es un rascar, rascar. Tienen que rascarlo ya que si tienes suerte le toma gusto. Igualmente. Es que tengo un hijo y tengo la hora. Que he cogido una para mí. Hola.